Hola chicos, el día de hoy se ha lanzado el primer tráiler ya completo para Andor la nueva serie dentro del universo de Star Wars que sigue a uno de los personajes que conocimos en Rogue One y vemos de alguna forma, creo que esta serie va a hablar del inicio de los rebeldes y como poco a poco fueron reclutando gente, o eso es lo que creo y veamos que tal es el tráiler, porque la verdad fuera de saber quien es el protagonista y que contexto más o menos se mueve, no tengo ni idea de lo que va a tratar la serie oye que bonitos paisajes son los rebeldes, creo, es obvio que son los rebeldes ah, una nave imperial los efectos están bien, o al menos en la pantalla que estoy viendo se ven bien wow, me encanta Diego Luna va a ser un increíble papel y este es otro tipo de visión del imperio y me gusta gracias ok, esto si va a tratar sobre el imperio siendo unos hijos de puntos suspensivos 21 de septiembre ese es un buen actor va a ser el líder de los rebeldes o de los todos se conocían desde antes, no recuerdo sus detalles en la película me encanta el senado va a entrar a jugar y eso me gusta porque nunca vemos nada del senado el inicio de, dilo la rebelión, dilo, di la rebelión este va a ser un poco más oscuro de lo que hemos visto, eso espero Andor tres episodios premiere ala se las están jugando todo por esta serie ok este, me encanta que se van a enfocar mucho en este lado un poco más oscuro del imperio si, sabemos que el imperio es el villano pero la verdad, parte de Darth Vader y del emperador no se ha visto mucho acerca del odio o del abuso de poder que hacía el imperio en sí desde sus soldados, me refiero a los que están en mandos medios hemos visto sí a los inquisidores, pero eso más acerca del lord, de lo que es un Sith y todo eso que del imperio en sí como un gobierno y todo lo que hizo para mantener el poder por tantos años esta serie parece que va a explorar eso, va a explorar el inicio de la rebelión que es algo que siempre he querido ver y va a seguir un personaje que si en sí no fue mi favorito dentro de la película pero es el personaje más relacionado con la rebelión así que entiendo por qué lo han escogido él y por qué están investigando esta parte más oscura, creo yo de lo que es el imperio me gusta la construcción que creó el tráiler esta urgencia que ha dado en el tráiler esta música de todo va a culminar en una gran pelea pero para los rebeldes, que me gustó ese detalle pero sigo sin tener claro más allá de quiénes son los principales actores en esta serie qué es lo que quiere lograr o qué historia quiere crear más allá de lo que creo sería el inicio de la rebelión así que estoy ansiosa de verla más que todo porque me gusta el universo de Star Wars no sé si alguien ve este tráiler y no es fan de Star Wars en verdad se sienta llamado a ver la serie que es lo que creo que deberían lograr tener más fans jóvenes pero aún así es un producto que voy a ver porque creo que podría ser una historia mucho más cruda y es lo que quiero ver en lo que se refiere a Star Wars fuera de los Jedi y espero que logre lo que quería que Boba Fett lograra de alguna forma sí están tomando un personaje cuya historia ya sabemos su final pero están tomando un periodo de tiempo muy interesante así que por esos lados estoy emocionada así que eso sería todo me dejan sus comentarios si han visto el tráiler qué les pareció si llaman o no su atención si es una serie que quieren ver o no y si les gustó el video le den un like se suscriben al canal suyo todas las semanas cuídense chao ¡Gracias!